Hola chicos de youtube, ¿cómo están? Si, me ven con mucho mocha, bueno, no me ven. Si sienten, me iba todo así re mal porque estoy resfriado, pero igual hoy un día horrible, por lo menos en mi país. Vamos a jugar Clash Royale. Este video va a ser la parte 2 de si pierdo bajo arena 1. Bueno, no tengo clanes, entonces abajo en los comentarios pásenme clanes. Esperanza. Mira Buenos Aires. Ni uno, nada, dios mío, dios mío. No juegan batallas clanes, nada. Ah, y chicos, como ven, ya somos nivel 8. Gracias, dios, soy un nivel 8. Y en dos días le voy a traer el desafío de curación. Dice, elige cuatro cartas y recibe otras cuatro de tu rival. Uno de los dos jugará con el hechizo de curación. Consiga recompensas únicas a medida que avanzas y desbloqueas estas cartas. Si ganas cuatro victorias y si ganas cuatro veces seguidas, te dan dos mil quinientos de oro. Si ganas seis victorias, te dan diez curaciones. Si ganas ocho, te dan un cofre gigante. Si ganas diez, te dan veinticinco mil de oro. Y si ganas doce, te dan cien hechizos de curación. Ahí dice, primer premio, si ganas cero victorias, te lleva un cofre. Con diez cartas y con una especial, con diez cartas comunes y con setecientos de oro. Y si ganas las doce, te llevas once mil de oro, cinco épicas, sí o sí, cinco épicas, cincuenta y cinco especiales, quinientos cincuenta comunes y once mil de oro. Entonces, estar atento a mi canal, que nos diga su gusto y vamos a ver. Bueno, nos evidemos del tema y vamos a jugar la batalla. Y si pierdo, bajo arena uno. Bobby, Bobby Bits, portate bien, sé bueno, jugar bien, no, digo jugar re mal, no quiero bajar arena uno, en serio, no quiero. ¿Quién quiere bajar arena uno? Coyos, ya sos, arena seis. Me trae un mago. What the fuck? Tiene un poco mal todo. No, mira. Me hizo mucho daño Bobby con ese ataque. Pero bueno. Ay, perdonen por los mocos, pero es que... Es que... Es que... No, ese no va a hacer mucho daño. No. Casi, sí, me hizo mucho daño. No, 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 gracias. Tira algo, Bobby. No sé cómo se dice. Bobby, Bobby. No sé cómo se dice. Bobby. Bobby de Bobby. No sé, no, no sé. No sé cómo era. No sé cómo era. Bobby, Bobby, no sé, no sé. Sé que hay uno que ha dicho así. ¿Viste la película Descendientes? Bueno, si viste la película, ¿sabés de qué hablo? ¿Sabés de qué hablo? Gastó un ejército. Creo que me voy a tirar el ejército para el otro lado. Pero bueno... Pero bueno... 90 y muy cerca. ¿De qué? Estoy muy cerca. Están en arena 7 de vuelta. Porque sí No hay otro por qué No me forma a la ancre Que le quiten toda la vida Bueno, ya lo mata la cosa Se me tiró Bien, no lo mató Tiene un montaporco por este lado Y preparo flechas Bueno Muy mal, chicos ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí, chicos! Podemos salir Victoriosos, esta ¿Por qué? ¿Por qué digo que podemos salir victoriosos? Podemos salir victoriosos No hay otro Otro tema Voy a la bruja a nivel 3 Tengo No, qué marquete Monta Vamos Llora Llora ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! 280 de hora 3 gemas Una torre de bombardera 15 firros 4 mini pecas Y 32 caballeros Bastante bien Y si no da tiempo Vamos a jugar otra Esto cuando me sale Para mejorarlo 2000 me sale Ok, chicos Vamos a jugar otra Dios Si perdemos Bajamos arena No, todo nene Ya empezamos Voy a empezar así Listo No te desvíes No te desvíes Porque me voy a enojar Y mucho Y yo cuando me enojo Me enojo Mucho Bola de fuego No te desvíes Dije Bien, bien, bien Quedó con mucha vida Y si la tumba ¡La tumbo! ¡Sí! La tumbó Bueno, somos dos niveles Más que él Era obvio que Le íbamos a tumbar la torre Ya se enojó No quiero que se enoje ¡Epa! ¡Miren su clan! ¡Epa! ¡Miren su clan! Bueno Estamos preparados Caballero Caballero dragón infernal ¡Epa! Fuera Tírame algo más Bruja No me hizo tanto daño Entonces Eso es lo bueno No Ah, bueno Casi me tiró una torre No es ni bueno Ni mal Bueno, malo sí Pero bueno no Eso es malo Sí, malo sí es Vamos a matar a ese Maguito Muy bien Bueno, dragón infernal Llega a tocar algo Pero nada Casi Ok Bastante bien por ahora Ok, de vuelta Con la misma jugada Ok, tengo acá Tengo flechas A ver si la puedo tirar bien Para que quede vivo Bueno Me la va a tumbar Era obvio Dos burujas Sería muy Bueno Dios mío No, no No había que tirar Me ve bastante bien Bastante bien Un poco de daño No es tanto No es tanto Vamos Brujita Lo mataron El mago No, lo mató Todo No, chicos Muy complicado Ok No, tiré montapuercos Tiré montapuercos Había tirado montapuercos No, chicos No Chicos, perdimos Pero eso no significa Y bajamos Arena 1 Ganamos una Ganamos Perdimos la otra La última Vamos a jugar rápido Vamos a ver Vamos a ver Vamos, vamos, chicos Vamos Ok Ok Otro nivel Chey Le tendríamos que ganar Por lo menos Este nivel Bien Mal No Dios Dios santo Dios mío Dios Solo Dios Yo creo que me tiré un Un daño Con un chispita Ahí Tiro un tiro Oh my god Chispitas Chispitas nivel 3 Vamos Vamos, chicos Que si perdimos Bajamos Arena 1 Y ya Ya estamos Podiendo No, no No quiero Bajar Arena 1 No, no No quiero Ok 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 Tengo flechas Que no sabe Que tengo Pero Me voy a tirar Horda de perros Tira Tira Horda No Dios 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 No 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 muere La guardia Listo Preparamos Flechas Preparamos Flechas Chau Ne Y Bunda Luca Sec Sundar Club Des Chau 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 ¿Por qué? Chicos Un reto es un reto Voy a tener que dejar arena 1 Arena 2, por ahí Todo esto va a ser después Del desafío de cura De cura De curación En dos días y 16 horas Después del desafío de curación Voy a bajar arena 1 Se los prometo Voy a intentarlo Obviamente Si este video tiene Más de Dos likes Dos o más de dos likes Voy a subir el desafío de curación Y esta vez no me voy a olvidar Después voy a bajar Voy a bajar arena 1 Y el video De curación Tiene más de Uno, dos, tres likes Voy Hacer un video Subiendo por lo menos Arena 3 Arena 2 Por ahí Pero voy a estar Si llego Mira Voy a tener Voy a estar A una de ganar A pasar A arena 2 Muchos youtubers Lo han hecho Y ha sido Un desastre Bueno chicos Hasta la próxima Den like Suscríbanse Chau 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 Chau